En el día en que vais a unir para siempre vuestras vidas delante de Dios, nuestro Padre junto con vuestras familias y vuestros amigos Desde que conocimos a Nagor en aquella facultad de matemáticas lo tuvimos claro, el norte mola demasiado Quizás no somos las amigas que más se vean una en Cantabria, otra en Barcelona y otra en País Vasco pero sabemos que estamos a un solo mensaje o llamada para arreglar el mundo Ella fue una revolución y un descubrimiento Llegaste para quedarte y pase el tiempo que pase nos basta un café para saber que estamos aquí Con su alegría, sus dudas e incertidumbres nos ganó el corazón y luego llegaste tú, Juanma, quien robó el suyo Juanma, ¿quién nos iba a decir, eh? Hace 20 años que hoy asistiría a tu boda En todos estos años hemos vivido muchísimas cosas juntos, amigo Y aunque hoy comienza una nueva etapa en tu vida, espero compartir contigo muchos nuevos recuerdos Por eso cuando me pediste que yo leyera ni me lo pensé porque quería que el día fuera inolvidable Como inolvidable fue el día que empezaste tu hazaña con Agore En ese momento supe que sería la mujer de tu vida No me cabe duda de que mi amigo está en las mejores manos Solo podemos decir que te deseamos toda la felicidad del mundo con el hombre que has elegido pasar el resto de tu vida Porque vemos cómo os cuidáis Cómo os preocupáis el uno por el otro y cómo os entendéis es envidiable Cuidaros y quereros Que nosotras estaremos felices por estar a vuestro lado en este nuevo viaje que hoy comienza para vosotros Hoy hablo por nosotras y seguro que por el resto de personas que nos acompañan diciendo que disfrutéis hoy y siempre de vuestra amor Yo, Agore, te recibo a ti, Juanma como esposo y me entrego a ti Yo, Juanma, te recibo a ti, Agore como esposa y me entrego a ti Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad En la salud y en la enfermedad Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida En un día como hoy, Agore y Juanma hay una pregunta que es ¿Qué amor os estáis prometiendo? ¿Qué amor es el que va a unificar vuestros corazones? El que configura vuestra vida ¿Un amor que se queda contento con lo superficial? ¿O un amor que entiende de intimidad, de cuidado, de ser para el otro? Y no es una pregunta solo para hoy Es una pregunta para cada día Por todos nuestros seres queridos que no están entre nosotros En especial por Lucas, Antonio, Clara y Eugenio que nos cuidan con el mismo amor desde el cielo Por los padres de los novios Para que conserven la ilusión y paciencia con que han educado a sus hijos Y encuentren, al contemplar este nuevo matrimonio El coronamiento de sus esfuerzos Por Juanma y Agore Para que su destino sea hacerse feliz uno al otro Entregándose mutuamente Que sean compañeros en momentos alegres Tengan fortaleza en momentos difíciles Y se den seguridad en momentos de duda La vida no es fácil y tiene obstáculos Pero chicos, esto no es un sprint Sino una carrera de fondo Con compromiso, respeto, fidelidad y amor ¿Qué es lo que necesitáis para ser felices? Lo conseguiréis No es que, duda diga a ver Y que vivan los novios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!